Muy buenas noches a todos. Comenzamos con una estafa. Ojo, porque además todos y cada uno de nosotros podemos ser víctimas. Hoy abrimos el programa contándoles cómo funciona la estafa que roba tus datos al pagar con tu tarjeta o con el móvil y pasar por un datáfono. Bueno, si por un casual no nos terminamos de fiar por la pinta que puede tener este dispositivo, el datáfono, nos dicen, nos aconsejan que lo mejor será no pagar con la tarjeta ni tampoco con el móvil, pero bueno, les vamos a dar un buen número de datos sobre este asunto que entiendo que alarme. El anciano que mató a un ladrón. La casa es sagrada. Si entran en ella me roban el alma. Estas son las palabras del anciano que mató a un delincuente que entró en su casa con intención de robar y ahora el anciano ha sido condenado por un jurado popular. En fin, tremendo, ¿verdad? Los jurados populares, sus labores estarían fenomenales. Pues el caso es que le han caído seis años al hombre. Todo hay que decir que hay varias campañas solicitando el indulto para José Lomas, que así se llama, este condenado a seis años y tres meses de prisión por defender su casa. Dice, si me toca en mi casa, me toca mi alma. En fin, qué horror, qué horror. Y un menor pierde un ojo. Qué barbaridad ha sido en el instituto en el que está estudiando y ha sido a consecuencia de una pelea. En fin, otro niño, otro alumno, no sé muy bien cómo denominarlo, pero, pues nada, me ha dejado sin un ojo a un compañero. Ha sucedido en Almería. El caso se encuentra ya en manos de la Fiscalía de Menores, que estudia interponer una orden de alejamiento al presunto agresor. Pues vamos a ver, pues ya están tardando. Vaya panda, por el amor de Dios. Alquila un piso turístico de lujo para pasar un fin de semana y la cara dura pide 5.000 euros al propietario para marcharse. Ha sucedido en Coruña. En el último año, la joven, la cara dura, esta individua, ha allanado cuatro propiedades y ahora, pues lo ha intentado una quinta y detenido un gerente de un local de retiros espirituales por vender sustancias psicotrópicas. Los agentes recibieron información a través de los ciudadanos del trasiego de personas en el lugar, quienes indicaron que algunas entraban y salían tras haber permanecido en el interior escasos minutos y otras permanecían dentro durante más tiempo, comunicando los informantes que salían en malas condiciones. En fin, cada uno, ¿verdad?, que saque sus particulares conclusiones. Y tremendo, investigan a dos guardias civiles por la muerte de un presunto narco, recuerdan en la colección de su lancha. Ambos agentes son citados a declarar por el juzgado de instrucción tras la denuncia de la familia del fallecido, el presunto narco, que colisionó con una lancha de guardias civiles y les acusan a los guardias civiles de homicidio imprudente. El mundo al revés, señores, detenido un hombre tras hacerse pasar por policía y cachear a un buen número de menores. Ha sucedido en Valladolid. El hombre detenido ya había cometido otra agresión sexual en un autobús, pero bueno, esto es España y naturalmente el tipejo andaba suelto, como no puede ser de otra manera en esta nación nuestra. Y testigo sorpresa en el juicio de Daniel Sancho. Discutieron por qué no quiso devolverle la plata a Etuguin. Hablaremos sobre lo que considerábamos una serpiente de verano y ya va para un año, por cierto. Y misterios en Sevilla. La extraña sombra en unos grandes almacenes situados en el centro. Este establecimiento se ha convertido en el epicentro de un misterio que desafía toda explicación. Racional. Así arrancamos. Buenas noches a todos. Esto es La Huella del Crimen. La Huella del Crimen. Y arrancamos, como es habitual, presentando a nuestros invitados, a los colaboradores del día de hoy. A mi derecha tengo al abogado Alberto Martín. Muy buenas noches, Alberto. Hola, ¿qué tal, María José? Buenas noches. Bienvenido, como siempre. Gracias. Muchísimas gracias. Y a mi siniestra tengo a José Luis Barceló, compañero, periodista. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas. Los de la siniestra suenan mal, pero bueno, todavía estamos a miércoles, ya veremos a ver. Lo he hecho a posta, la verdad. Bienvenido, querido mío. Gracias. Bueno, tremendo esto de las estafas. Nosotros arrancamos con un asunto que yo no sé a vosotros, pero en un principio a mí me ha parecido muy alarmante que de pronto esté orquestada una estafa. En fin, ¿cuántas veces ha pagado usted hoy, ha pasado su tarjeta por un datáfono? ¿Cuántas veces? O ha pagado con el teléfono móvil. Por ejemplo, vosotros en el día de hoy, así, grosso modo, ¿qué recordáis? ¿Cuántas veces habéis pagado? Las menos veces que puedo. Sí, sí, yo también, porque hay que pagar con dinero en efectivo, porque el dinero en metálico lo quieren retirar y nos quieren tener a todos absolutamente investigados de yo soy de pagar en efectivo. Y nos tienen absolutamente monitorizados, si es verdad. Y bueno, pues lógicamente, tal como evoluciona todo ahora mismo, un porcentaje muy alto, más de 70 al 80% de los delitos que se cometen, se cometen online, se cometen por ciberdelecuentes y por lo tanto tenemos que estar preparados para todo lo que viene. Y lo que viene es que los delincuentes están profundizando y trabajando en esto. ¿En qué consiste? Fundamentalmente en generar confianza, en copiar datos, en clonar tarjetas, en obtener información privilegiada, etc. Porque de esta manera, a través de nuestras claves, a través de nuestros números, a través de nuestras tarjetas liberadas, a través de nuestros hábitos, entran en nuestra cuenta. Y si entran en nuestra cuenta, entran en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestra intimidad, en definitiva, en nuestro dinero. Y eso es lo que están haciendo cada vez más. Y además los delincuentes van por delante. Luego después, la policía investiga. Y luego sabemos que hay un sistema. Y luego ponemos medios. Y luego hay especialistas en esto y en aquello. Pero de momento, todos los que van cayendo son víctimas. Y después, cuando ya sabemos lo que ocurre y tomamos precauciones, y ya la policía investiga y ya sabe cómo se clonan las tarjetas, entonces ya ellos están en otra cosa y en otro sistema. Y tenemos que acostumbrarnos a que esto va a ser el devenir de la delincuencia en los próximos años. Oye, pues qué mundo, qué estupendo, qué tranquila me quedo. Es todo una caricia para el alma, ¿verdad? Pero no podemos tampoco confiarnos en que la policía, la seguridad, nos va a dar cobertura, ni los bancos. Porque de un tiempo a esta parte, especialmente si lo veis, desde que vino el COVID nos empezamos a acostumbrar a una serie de compras online, a una serie de, bueno, colocar los números de la tarjeta de crédito en las cuentas de los e-commerce, donde comprábamos esas compras, es que no nos hemos olvidado. No nos quedaba mucho remedio. No, pero nos hemos olvidado que hemos dado cuentas, datos de tarjetas, de bancos. Cada día. A un montón de e-commerce y de, claro, cada día, porque era para comprar el pan o para comprar, tenías que hacer una cola, ibas tú solo, no podías ir con tu pareja. Y eso ha constituido un hábito muy importante en la costumbre de todos nosotros, ¿no? Que al final, pues hemos terminado dando esos datos a las entidades bancarias. Bueno, no sabemos a quién, porque claro, quien emite las tarjetas no son los bancos. Son entidades como American Express, Mastercard, Visa y otras entidades que son globales, que te dan esa carta de crédito, esa posibilidad de que entres. Y el banco lo que hace es vehicularte la cuenta. Pero tú al final, lo que haces es dar los datos. Y eso, desde el COVID, pues ha sido una dinámica muy habitual. Todos los que queríamos comprar algo y que nos trajeran a casa una compra del supermercado, de nuestra gran superficie habitual, muchísima gente, María José, no compraba por internet. Cierto. No comprábamos por internet. No, no, se ha acelerado todo. Ninguno comprábamos por internet. O sea, se ha acelerado todo. Ni se teletrabajaba. O sea... Ni se teletrabajaba tampoco. España era uno de los países que estaba en la cola del teletrabajo en toda Europa. Es un mundo más convencional y analógico. De alguna forma más cómodo. Y ahora mismo, pues estamos un poco en la nube virtual. ¿Y qué pasa? Esta gente, a través de un artefacto o aparato que se llama skimmer, es a través del que hacen la captación de datos. Y al final, te das cuenta de que estamos en el mundo, en la época de la información. Si tienes información, pues es uno de los instituciones más importantes que hay en nuestro país, es la Agencia de Protección de Datos. Es decir, vas al médico y firmeme usted aquí, vas a otro sitio y tal. Es decir... Ponga la huella... Claro, es decir, los datos los recogen y tenemos que saber, según la ley, quién los gestiona, quién los tiene, quién los almacena y tal. De dónde nosotros podemos obtener la idea de que eso es seguro, de que podemos estar tranquilos, de que no va a haber un empleado, un conocido, un funcionario, el que va a comerciar con esos datos. De ninguna de las maneras. Y como podemos saber también que los delincuentes, que cada vez están más preparados también precisamente en este mundo de la ciberdelincuencia, no van a tener medios para poder llegar a ellos. Cuando además hoy día lo que se compra son datos, información, nombres de clientes, capacidad económica... Se quedan con tus datos personales. O sea, tú lo que vas al médico, cuántas veces vas a comprar en un supermercado... Para conocer tu perfil. Tu capacidad económica, lo que te gusta, tus hábitos... Y entonces al final, tú decías, parece que te roban el alma. Ya saben quién eres y ya saben qué es lo que quieres y qué es lo que te gusta, cuánto dinero tienes y qué es lo que estás dispuesto a pagar. Luego ya solamente se trata de intentar localizar los datos para quedarse con tu dinero. Pues uno de estos fraudes, este fraude que estamos comentando, y algo desde luego ya ha avanzado, Alberto Martín, están siendo más efectivos es la clonación de tarjetas o el skimming que ha subrayado Alberto, ya que permite realizar cargos o transacciones desde las cuentas de las víctimas. Los ciberdelincuentes utilizan un dispositivo electrónico que llaman skimmer, el cual se coloca en la ranura de los cajeros del banco para que cuando los usuarios introduzcan su tarjeta puedan recoger datos financieros como nombre, apellido, número o el CVB, que ya saben que es como una confirmación de nuestra cuenta secreta. Por ello hay que cerciorarse bien de que el datáfono no tenga alguna especie de carcasa a su alrededor. Bueno, es tremendo de verdad que ahora para hacer cualquier operación tenemos que estar indagando y viendo si las cosas están en condiciones. Estoy defendiéndonos porque no hay seguridad en nuestro país y el gobierno tampoco pagamos impuestos, pero no podemos exigirle seguridad, sino todo lo contrario. Pagas pero no recibes, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, yo estoy enormemente enfadada con esta circunstancia. Dice, oiga, un gobierno tiene la obligación de ofrecerme seguridad, que para eso le pago, oiga. Esto es el hotel que llegas un fin de semana a un puente y dices, pago por el jacuzzi, la piscina caliente, termal, no sé qué. Y luego dices, no, es que esto está cerrado, es que esto no se puede. Muy buen ejemplo. Bueno, pretendemos también un poco comprar la idea de la seguridad absoluta y eso no existe. Una de las cosas que nos dice esta noticia es que hay que tener cuidado donde meter la tarjeta. ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Dónde sí y dónde no? ¿Quién lo va a saber? ¿Dónde está esa seguridad absoluta? ¿Quién nos puede dar? Como no cuidemos nosotros de lo nuestro, como no tengamos nosotros nuestras precauciones, estamos arreglados. Naturalmente, cuando hablaba de la protección del gobierno no estaba refiriéndome a este caso, estaba refiriéndome al caballo de batalla de cada tarde en este programa, que me avergüenza profundamente la falta de seguridad de un país en el que el gobierno está obligado, como mínimo, a ofrecernos un Estado medianamente seguro y no es el caso. Y además, si te defiendes vas a la cárcel, o sea que, mire usted, pero bueno, que eso era otro asunto que ya sabes que siempre, aprovechando que el pisuelga pasa por Valladolid, así que bueno, que hay que estar muy atentos y que tengan muchísimo cuidado y que miren efectivamente, pues si hay, no sé, es que no sabría yo decirles la verdad, porque se fijan dónde meten la tarjeta, es que tampoco hay mucho más que añadir. Es que dicen que hay un artefacto que se pone en la ranura donde se mete, pero que no se ve, que es una especie de calcasa pero que no está a la vista. Entonces, ¿qué vamos a tener cuidado? Los tratáfonos no son todos iguales, son parecidos, pero cada uno es de su manera y cada uno es de su color, es decir, que es imposible que un usuario, una persona normal pueda distinguir, además estamos hablando de que es un comercio, de que es un banco, de que es una tienda, de que es el metro, en fin. Yo lo que me pregunto es, esas empresas, que es una de las cuestiones que nosotros estamos trabajando a nivel jurídico, tienen la obligación de tomar todas las precauciones para que el usuario no sea una víctima. Es lo que llamamos nosotros la brecha de seguridad. Es decir, si a mí me llama una persona y para ganarse mi confianza me dice una serie de cuestiones esenciales de mi cuenta corriente, los cargos que tengo, el saldo que tengo, los últimos movimientos y yo, lógicamente, en esa confianza que se ha generado, pienso que es un personal del banco y me pide una serie de datos que le doy porque tengo que dárselos para colaborar en beneficio propio, etcétera, etcétera. Y me dice, no, es que usted no tiene que ver esos datos. No, es que ustedes tienen una brecha de seguridad. Porque si nadie tuviera conocimiento de esos datos míos, nadie me habría ganado mi confianza. Nadie me habría dicho, oiga, que tiene usted... Esto te hablo de casos reales, casos que tenemos documentados y que los bancos se echan fuera porque dicen, no, 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 es que usted ha dado estos datos. No, mire usted, es que usted tiene una brecha en la seguridad que no la tiene completa porque hay alguien que tiene un montón de información que a mí me la vende, me la explica en una conversación para que yo piense que es un personal del banco. Y entonces me está diciendo que hay que hacer una transferencia o que hay que hacer un tema por seguridad o que estoy sufriendo un ataque, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién les da esos datos? ¿Quién cuida de nuestros datos? Los comercios y los bancos tienen que cuidar de que su datáfono no esté duplicado, ni esté manipulado, ni tengan una carcasa donde pueda ocurrir esto. Esto no pasa en la calle. Había muchísima gente que no compraba antes de la pandemia por internet porque no tenía la tarjeta de crédito, su numeración aplicada a una plataforma de compra online, no pedías ahí que te lo trajeran a casa, la pizza o lo que fuera. Y durante la pandemia todos tuvimos que padecer un momento muy delicado en el que teníamos que comprar, no podíamos ir acompañados a la cola del supermercado, no podíamos comprar. Y eso lo teníamos que hacer a través de una plataforma y teníamos que aplicar la tarjeta de crédito. Había mucha gente que se activó en las compras online durante la pandemia. Y eso es un cambio importante que durante los últimos dos o tres años ha posibilitado que un 65% de las compras se hayan activado a través de internet, o sea, aplicando la tarjeta de crédito. Ha sido un cambio... Muchos no sabíamos, ha sido un cambio cultural. Sí, brutal. Yo creo que todo lo que ha sucedido iba a suceder, pero desde luego se ha precipitado en el tiempo de una manera bárbara. A lo mejor lo que iba a suceder en 10 o 15 años, pues de pronto ha sucedido por obra y gracia de la pandemia. Efectivamente, el anciano que mató a un ladrón dice una casa es sagrada y si me toca mi casa, pues me tocan mi alma. Lamentablemente, un jurado popular, que bueno, ya lo he comentado, pero yo soy mucho de repetirme, no me da vergüenza, en su casa haciendo labores mejor, el jurado popular. Y a renglón seguido, Sergio Cebolla, buenas noches. Le han caído seis años a este pobre anciano por defenderse. En su casa, cuando entra un ladrón, cuando entra un delincuente, cuando entra un amigo de lo ajeno, en fin, que no tendría que haber puesto el pie en la casa de este hombre, que por cierto le ha arruinado la vida, que el otro está muerto. Ya, pues quiero decir, se hubiera ido a jugar al futbolín en los recreativos del pueblo. Se me ocurre como idea, vamos. Efectivamente, María José, es sorprendente que en otros países con una democracia muchísimo más elevada que la nuestra, la inviolabilidad del domicilio es verdaderamente eso, inviolable. Es decir, incluso está autorizada el uso de la fuerza en todos sus aspectos y en todos sus espectros para defender lo que es la vivienda. En España no es así, sino que la legítima defensa tiene que ser proporcional al ataque. Pero claro, ¿cómo en esa situación uno puede verdaderamente medir esa proporcionalidad? Eso es imposible y hay que tener muy poca vergüenza para exigirla. Es absolutamente inviable, es imposible. O sea, por un momento imagínense estar en casa a tres de la mañana, entra un ladrón, coge a su hija. ¿Usted qué hace? ¿Usted qué hace? Tú, evidentemente, nuestro cerebro retriendo está preparado para o huir o defendernos. Y si te defiendes, te defiendes sin medir las consecuencias. Actualmente, porque además... ¿Va a salvar tu vida? Va tu vida y va la vida de tu familia, va la vida de la gente que quieres. Y además, señores, es que es tremendamente injusto. Es que no tendría que haber pisado esa casa. Es que no hay más que hablar. Es que no tenemos nada que hablar. Pero en España no funciona así desgraciadamente hasta que verdaderamente se cambie. Porque ahora mismo, los países del entorno, el uso de la fuerza letal está autorizada. No del entorno en cuanto a Francia, sino otros como Estados Unidos. Entonces, eso verdaderamente pone de manifiesto que, oye, no entre usted en casa ajena y no le ocurrirá esto. O no podrá llegar a ocurrirle. Un elemento para disuadir y para verdaderamente evitar que estas cosas ocurran. La inviolabilidad no tiene un concepto real en España. El librero, vamos a recordar... Los que están aforados, María José, si están aforados son inviolables, ¿no? Pero en España el domicilio de todos los españoles no es inviolable. Vamos a recordar, permíteme, Sergio, recordar a nuestros telespectadores que este librero jubilado oyó ruidos en una madrugada del 1 de agosto de 2021. Sobresaltado disparó dos veces contra el atracador Nelson David. El anciano asegura que no buscaba un desenlace fatal, pero intentó excusarse en el juicio una casa desagrada. Si me toca mi casa, me toca mi alma. Bueno, en fin, absolutamente lamentable. Sergio Cebolla, te mando un fuerte abrazo y la verdad es que mucha indignación, menos mal que primero parece ser que todavía no va a entrar en prisión hasta que el fallo no sea firme, parece ser. Y después que más de una veintena de campañas apoyando a este librero jubilado ante una circunstancia de una injusticia brutal que si lo aceptamos, aceptamos que vivimos en un país en el que no solamente no nos defienden, sino que parece que están interesados en terminar con nosotros porque no nos permiten defendernos. Es terrible. Muchas gracias, Sergio. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, si me permitís, yo que he hecho muchos juicios de jurado popular, voy a intentar reenfocar este asunto. El domicilio no es absolutamente inviolable, como hemos dicho, porque puede entrar la policía. Muchas veces lo hemos dicho. Claro, puede entrar la policía. Alguien se puede equivocar. Exacto. En caso de un delito flagrante, etcétera, etcétera. La cuestión es, ¿cuáles son los bienes jurídicos protegidos en orden de importancia por nuestro ordenamiento jurídico? El primero es la vida. Y después la integridad física y después el patrimonio. ¿Por qué este caso desde mi punto de vista no está bien enfocado? Vamos a ver. Evidentemente, este señor, el ladrón, entró con malas intenciones porque iba a robar a este domicilio. Y no por ese motivo había que quitarle la vida, sin más. Pero lo que no se dice, que es lo que desde mi punto de vista no se ha defendido correctamente, es que este señor llevaba una motosierra en la mano. Es decir, la persona que está en su casa, al que no se le puede exigir más allá del propio sentido común, tiene motivos para temer por su domicilio, tiene motivos para temer por su vida. Por su vida, efectivamente. Y por su familia. Entonces ya está la proporcionalidad que se exige. Es decir, una persona que me dice, oye, dame 10 euros, no tengo yo derecho a pegarle cuatro tiros en la cabeza. Pero una persona que está entrando en mi casa y que ya me tengo que poner a la defensiva… Con una motosierra, ¿saben lo que es una motosierra? Es que te da un pánico tremendo, es de película de terror. Es un elemento con el que se puede quitar la vida a una persona. Como puede ser un cuchillo, como puede ser una pistola. Sí, pero una motosierra indignada es una barbaridad. Entonces ahí vemos lo que está fallando esto. Porque ¿qué es lo que le preguntan a los miembros del jurado? Lo que le preguntan a los miembros del jurado es si está aprobado qué, si está aprobado qué, si está aprobado qué. Por ejemplo, ¿está aprobado que este señor le disparó a este señor en la cabeza o como fuera? Pues sí, está aprobado, está aprobado y tal. La pregunta clave es, cuando este señor disparó, ¿tenía motivos para, que estaba en su domicilio, tenía motivos para temer por su vida, dado que se trataba de un extraño, que había entrado sin permiso, que quería robar, probablemente le estaba gritando, amedrentando, y que tenía una motosierra en la mano? Sí. Bien, entonces entramos en la legítima defensa y por lo tanto se cumplen todos los requisitos. Que es, lógicamente, que no ha habido una agresión por tu parte, o sea, tú no la has provocado, ha habido una agresión ilegítima por otra parte, y luego la última, que siempre es la más complicada, sobre todo en nuestro país, que es la que se mira con lupa y hace que tengamos que tener una situación prácticamente heroica en esto, la proporcionalidad del medio. Mire usted, la proporcionalidad es sobrada, porque si la persona me está, digamos, amenazando para conseguir sus fines con una motosierra, yo tengo motivos para pensar que puede quitar mi vida. Parece bastante razonable. Siempre ponemos el ejemplo, que lo hubo, si me permite un segundo nada más, hubo un ejemplo, nosotros trabajamos hace tiempo, que es el señor que robó en una joyería, un ladrón, e incluso creo que había matado, ocurrió aquí en Madrid, en la zona de Tirso de Morina, había matado a la mujer del joyero, del dueño, y entonces ya se marchaba. Bien, y cuando se marchaba, el otro cogió la escopeta y le pegó dos tiros, seguramente por la espalda, cuando ya se iba. En ese momento, ese es un caso, digamos, en el que tienes una situación de arrebato y obcecación, quizá cualquiera hubiéramos actuado así, pero es cierto que en ese momento no tiene peligro su vida, ni su patrimonio. Ahora bien, que nos veamos en esa situación. Lo subrayo. Que nos veamos en esa situación que dices, te acaban de pasar, te acaban de robar, te acaban de humillar y encima han matado a una persona de tu familia. Bueno, es que naturalmente, o sea, lo subrayo. ¿Qué es lo que procede ahí? Lo mismo que procede en este caso, María José, que no se ejecute la sentencia hasta que el indulto se tramite. Porque este señor, desde mi punto de vista, aplicando de forma rigurosísima la ley, puede quedar condenado a seis años, pero debe, desde mi punto de vista, ser indultado. Esto sí que es un... Él sí que tendría que formar parte de esa amnistía, ¿no? En principio no iría a la cárcel hasta que la sentencia sea firme, tú me corriges, pero a mí sí me parece que hay otro tipo de condicionantes que son, a ver, que no se cuentan cómo ocurrió, ¿no? Una persona que está sola, que tiene un arma en casa cargada, que percibe que alguien entra en su casa, es que tenemos que percibir toda la sensación... Hay que ponerse en la situación, de noche, bueno, se presupone que con alevosía, pero claro, quien entra fuerza a tu casa, la ventana o la puerta para entrar, y sale por la ventana, intenta salir por la ventana, y tú tienes un arma, le pegas los tiros y no preguntas. ¿Qué vas a preguntar? No preguntas, que es por lo que le condenan, porque la diferencia es... Ah, tendría que haberle preguntado. La diferencia es entre homicidio y asesinato, y es que él la ha condenado por asesinato. Al señor, al señor, al señor que responde. Porque si realmente fuera un asesinato, lo hubiera metido entre 20 y 25 años. ¿Por qué le ponen 6? ¿O es que vamos con el freno de mano y no nos atrevemos a decirlo? El homicidio es un atropello en un semáforo, es homicidio. Esto no es que tú coges una escopeta cargada que tienes en tu casa y tal. Eso es homicidio, porque matas a una persona que está en tu casa para robarte, asesinarte, tú no sabes para qué, porque es de noche. Pero nada bueno. Y el tío sale por la ventana y en ese momento, claro, la gente no sabe tampoco que la pericial lo que saca es la conclusión de que le mete unos dos disparos, creo que son, por la espalda. Y eso se entiende que no es en defensa, que no estaba la motosierra actuando sobre él y tal. Y entonces ahí, el tío, el que entraba a robar y a asesinarlo y robarle, sale por la ventana y es cuando él, huyendo, en el momento de confusión nocturna, le mete, y solo, en solitario y asustado, le mete de... Pero es que si tú dices algo, lo más normal es que esa persona se revuelva. Una persona sin escrupulos se revuelva. Y cuando tú crees que se iba a ir, se revuelva y acaba con tu vida. Perdona, lo podía no haber matado. Lo podía haber dado un tiro en el hombro, otro tiro en la chepa, otro tiro en la cadera. Pero eso es en las películas. La vida real funciona de otra manera. No es tan sencillo. Que te meten dos tiros y te liquidan, claro. Parece razonable, además. Yo creo que la sociedad en general está indignada porque pensamos que en su lugar todos hubiéramos actuado de la misma forma y que nosotros somos un poco el bueno de la película. Entonces, no es tan sencillo actuar de esa manera, porque incluso tú le pones, le pegas un tiro en la pierna, ¿no? Y si esa persona tiene un arma en ese momento y queda con vida... Estamos en la huella del crimen y aquí no se sabe ahora quién es el criminal. Si es el que salía por la ventana robando la casa... Ese lo era. ...o que le pega el tiro. Ese lo era casi sin duda. Esa es la clave del asunto. Yo creo que el criminal era el que salía a correr la casa. Fíjense, una información a la que ha tenido acceso de Objective es la resolución contra Lomas que tendría que indemnizar. Fíjense, a cada uno de los progenitores del fallecido con 48.000 euros y otros 19.000 a cada uno de sus tres hermanos. El octogenario intentó sacudirse la culpa durante el juicio. Dice, me entró el pánico y pensé que venían a por mí. Acobardado, explicó en la sala, cogió la escopeta porque pensó que su vida estaba en juego. O sea... ¿Qué es esto? O sea... Es que cada palabra es importante de lo que has dicho. El octogenario. Estamos hablando de una persona con más de 80 años. Solo. Y en una situación así, que no es una persona tampoco joven con todas sus facultades para defenderse. Es decir, hay que tenerlo en cuenta. Es una persona vulnerable. Por eso entraron. Vamos a continuar bien de cerca este asunto desde aquí, desde la huella del crimen. Ahora vamos a hacer un altito en el camino. Recuperamos enseguida. El programa, ya lo saben, solo ha hecho que empezar. Y permítanme darles un buen consejo. Porque a pesar de la situación política, de la situación social y de la vida que lamentablemente estamos viviendo últimamente, el verano ya está aquí, la primavera ya ha llegado. Y es momento de ofrecer, verdad, el mejor aspecto del mundo. Algunas personas quieren perder unos kilos de más. A lo mejor es lo que le sucede a usted. Le gustaría perder unos kilitos de más. Volver a utilizar aquellas prendas que tanto le gustaban. Pues Naturhaus le trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrá bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso, ojo, en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre. Porque el Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Bueno, abrir y cerrar de ojos estamos de vuelta. Ni se muevan, por favor. ¡Gracias! 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 ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban. Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? Buenos días. ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Pues nada, hemos retomado, hemos regresado. Después de darle, bueno, pues a este asunto que la verdad estamos profundamente indignados, pues como no podía ser de otra manera. Y España, bueno, pues primero está pidiendo un indulto, que como bien decían nuestros invitados, oiga usted que menos. Este señor sí merece ser amnistiado y no la panda payasos y delincuentes que pretende el gobierno, ¿verdad? Por poner así un ejemplo. Y hay más de 20 campañas, ¿eh? Que pues están intentando movilizarse porque esto es una situación, oye, pues la verdad, de enorme injusticia. Y tremendo. Les contábamos el caso en el sumario del programa de un menor que ha perdido un ojo tras la agresión de un compañero de clase en un instituto de Almería. O sea, qué barbaridad, esto es una escalada de violencia. Estamos dando por normal que los chicos se lían a bofetadas día sí, día también. Y nos estamos acostumbrando a ver que de pronto alguien va al cole y vuelve a su casa sin ojo. Dios mío, Javier Urra, muy buenas noches. Muy buenas noches, María José. Pues bueno, son hechos que son realmente puntuales. La verdad es que entre los jóvenes, en toda la historia de la humanidad, ha habido peleas, también entre los adultos, y a veces con consecuencias gravísimas. Bueno, a veces hay que ver si ha sido un hecho que podríamos calificar como accidente o una intencionalidad absoluta. Esto, bueno, si son menores, se dirime en el ámbito de la justicia de menores. Ya se sabe que la sanción máxima es de seis años de privación de libertad, o de, si se tiene de 16 a 18 años, o de cinco, si se tiene de 14 a 16. Pero luego, eso sí, quiero indicar, porque esto se olvida, que hay un pago económico por vía civil. Si el menor, como es lógico, no puede hacer frente al pago, pues el médico forense valora lo que es la pérdida de un ojo en un muchacho que es muy joven, y ese costo económico que es muy alto, ya lo adelanto, muy alto, lo tienen que pagar los padres. Y si los padres, económicamente, no pueden, se va contra sus propiedades, coches, pisos, etcétera, porque al final se paga. Naturalmente que el ojo no se puede pagar, no hay dinero para pagar un ojo, y más para un menor. O sea, la tragedia es gravísima para el chico, para su familia. Pero sí que nadie olvide que los padres tenemos una responsabilidad con los hijos, y que los actos de los hijos, económicamente, seguro, lo pagan los progenitores. Ay, Dios mío. Aparte, efectivamente, de esa responsabilidad, es acostumbrarnos, Javier, día sí a día también a encontrar una escalada de violencia entre los menores, que yo no sé si es una percepción mía, y por eso quería preguntarte a ti, o no, no es así, no es una percepción mía, porque ahora estoy centrada en un programa de sucesos, sino que siempre ha sido así, o siempre hemos accedido a noticias que con tanta frecuencia nos hablan de la violencia entre menores, ya no solamente violaciones, sino agresiones entre ellos, robos. Entonces, insisto, no sé si es una percepción mía, derivada de mi interés por el programa que dirijo. Pues yo lo matizaría, porque tú y yo conocemos, yo conocí mucho, tú eres más joven, a Manolo Marrasca, pero padre. Manolo Marrasca, cuando era director del periódico El Caso, era un periódico de sucesos, de noticias, que se emitía cada día, que salía a la luz cada día, porque siempre ha habido sucesos. En la época de nuestros padres o nuestros abuelos, pues por ejemplo los de un pueblo le tiraban piedras a los del otro, se iban al baile. Eso siempre ha pasado, o los tiraban al pilón. El apunte que tú haces de violencia, más allá de agresión, a mí me parece acertado, porque, Manolo Marrasca, hay como una violencia incontenida. Es decir, ¿ha habido acoso escolar? Siempre. Con esa virulencia, no. ¿Ha habido alguna agresión sexual? Sí. ¿En grupo y con esa violencia? No. ¿Ha habido uso a veces de una navaja? Sí. ¿El uso a veces de armas, o de katanas, o de amputar el miembro de una persona? No. Es decir, no diría que el número ha aumentado mucho, pero sí la virulencia. Es como que se nos ha quitado el freno de mano emocional y que vale todo. Y es esa expresión de cuando se está pegando a un chaval entre otros, grabarlo, y siempre se oye a alguien que dice, mátalo, mátalo. Mátalo. Claro, claro. Hay quien dice, bueno, es una frase. No, no es una frase. Se dice, y si se dice es porque se piensa, y normalmente lo que se piensa y se dice a veces es lo que se convierte en conducta. Es decir, sí hemos generado una sociedad más cuidadosa en muchas más cosas, más legislada, más normativa, pero sí es verdad que vemos en algunos jóvenes una violencia inusitada y, sobre todo, una violencia sin fin. Por lo tanto, yo, lo que tú decías, no creo que tengamos muchas más casos, pero sí me parece que son de una violencia extrema, a veces de una violencia banal, con el que es distinto, con el que es disminuido, con el que tiene otra identidad sexual. Y es un problema y, sobre todo, es un síntoma de que algo nos falla en la parte esencial, que es la educación. Interesantísimo análisis, Javier Urra. Muchísimas gracias. Antes de despedirnos, aprovecho para decirte que me encanta tu cambio de look. Bueno, pues te lo contaré. Yo iba al Hotel Rex el día que me casé, hace 45 años, con Valentín y con Jesús. Hotel Rex, tenía una peluquería y, bueno, Valentín ya falleció. Y este sábado fuimos a la despedida de Jesús, que ha colgado las tijeras. Y eso me ha hecho ir, pues, a otra peluquería. Pero decirte que no he cambiado nunca de peluquero en 45 años, ni de zapatería. Siempre he ido a la misma zapatería y a la misma peluquería. Estoy convencida que Valentín, que ha colgado las tijeras, era un extraordinario peluquero, pero de vez en cuando un cambio viene fenomenal. Y en mi modestísima opinión yo te veo muy atractivo. Muchas gracias. Bueno, pues ya sabes, María José, que yo soy fiel a lo que es interesante. Y a ti siempre lo he sido. O sea que seguí. ¡Olé! ¡Y eso! Un abrazo. Muchísimas gracias, Javier. Gracias. Qué graciosa, por favor. No, no, no. ¿A poco hay tantos cambios? Yo conozco hace mucho tiempo a Javier y le veo igual de bien que siempre. Yo le he visto... Yo le veo... Pero no le he visto tantos cambios. Ay, yo sí. Yo le he visto así como un pedazo de cambio. Digo, mira, no sé, parece un artista cine. ¿Qué diría mi abuela? Yo también le... Tenía esa información que no teníamos los demás, pero yo le veo. Sí, yo le conozco mucho y he coincidido con él en muchos platos. Tenemos una relación magnífica y efectivamente cada vez que le veo, le veo con mejor look y más joven. Y se lo diré cuando le vea... Eso es que se cuida. Eso es que se cuida. Claro, y hace muy bien. Que no será solo cambiar de peluca. Llevamos llegando muchas veces a unas edades que o nos cuidamos o vamos en picado. Bueno, hay que cuidarse también la salud mental. Y tiene un libro estupendo que se llama La vida íntima. Así es. Y que es un trabajo psicológico fantástico. Un trabajo muy interesante. Entonces... En fin, bueno, pues cambiamos de asunto si me lo permiten. ¿Tienes algún comentario? Ah, por favor, te lo ruego. Es que tengo... La di una cara dura. En... En La Coruña. En La Coruña. Iba a decir en Santiago de Compostela que con esta me hacía yo el camino. Bueno, vamos a dejarlo, señores. Disculpenme. No lo hacía. Por favor. Bueno. Sí, que iba a decir una barbaridad. Ya sabes que no me gusta quedarme con el titular de la noticia, sino que me gusta profundizar más. Y un poco por el... Se acuerda que no eres periodista. Totalmente. Por el espíritu de contradicción, muchas veces voy en contra de esa primera opinión tan generalizada que hay de lo que nos hace estar indignados. Igual que en la otra noticia anterior. Y por eso quiero puntualizar dos cuestiones en esto del ojo. Lo primero. Hay que ver el contexto en el que se produjo la agresión. Porque creo que había una situación de acoso, que no estoy seguro, pero... Y no sé en qué sentido, ni quién era el acosador, ni quién no. Pero que hay que ver el contexto en el que se produce. No es lo mismo el agresor que agrede sin ningún motivo que cuando hay una motivación, que cuando hay una provocación, que cuando hay un acoso constante, etcétera, etcétera. Es decir, que muchas veces la persona dañada, yo he tenido muchos casos de esos, es la persona que se lo ha estado buscando y ha estado agrediendo y ha estado machacando y ha estado hostigando y ha estado provocando. Esto hay que examinarlo para saber lo que ha pasado. Y en segundo lugar, los padres, para matizar lo que ha dicho Javier, eso no es tan automático. De que automáticamente los padres responden. ¿Por qué? De no responder económicamente. Los padres habían llevado al niño al colegio y estaban fuera de su control. Y esta es una institución. Y esta institución que también tiene su obligación de control y de vigilancia y que no es inocua, ni es que uno de que pasaba por ahí porque ha sido en la calle, porque mi hijo iba con un arma. No. Primero, el instrumento con el que se causó creo que era un cartabón. Es decir, no lo llevaba, o sea, no es que llevara el niño una navaja, sino que era algo que estaba allí del centro educativo. Y lo segundo, se produjo en el centro educativo, se produjo en el ámbito de un conflicto, una agresión, etcétera, etcétera, que nada tiene que ver con el tema de la familia. Y también hay una culpa que llamamos culpa invigilando, que es la culpa que pueden tener, no digo que tengan, pero digo que hay que analizarlo y entrar los responsables educativos. Del centro. Los cuidadores. Pero hay una cosa más. Nos tenemos que poner en el lugar de los padres, la familia y el propio afectado, el niño, o sea, que es un menor. Veamos menores. Que pierde un ojo en una reyerta allí. No, en el cole alguien que va al cole vuelve sin ojo. A si los chavales tienen la educación que los padres tenemos que dar, si el colegio hace la atención tal, si el sistema educativo funciona, si la supervisión psicológica. Todo ese rollo lo podemos contar, pero tenemos que ver, ponernos en la situación del niño, el menor, que pierde una visión del ojo. No ha vuelto al colegio, porque el niño no ha vuelto al colegio, por temor a, yo no sé si sería el más chulito que le ha perdido el ojo o era el defenso. Pero eso en el fondo da igual, ¿no? Porque todos al final nos hemos llevado bien o hemos sido los agresores. Yo creo que no da igual. Pero lo que le va a quedar, el ojo es irrecuperable. Mira, en el otro caso no daba igual que el anciano le pegara dos tiros a una persona en la calle o fuera en su casa. No da igual el contexto. No da igual que hubiera sido agredido previamente o no. Pero las consecuencias, no me contaras las consecuencias. Si yo no digo que sea correcto, pero hay que tenerlo todo en cuenta. Si usted o yo podamos perder un ojo en una reyerta, en las circunstancias que sea, agredidos o agresores, y lo perdemos, bueno, tenemos una edad, ya sabremos dónde nos metemos y tal. Pero un menor que volvá a su casa sin el ojo de ir al colegio... Es enormemente interesante, pero mi querido Alberto... Profundizaremos sobre ello también porque perder un ojo es perder la mitad de los órganos visuales, pero no es perder la mitad de la visión. Así tampoco. Es decir, tienes aproximadamente el 75% de la visión. Eso ya está muy estudiado. En fin, no querría perder ese ojo. Hombre, desde luego. Alquil, venga, vamos a echar más leña al fuego, que ya saben que es un ejercicio que a mí me va. Me va, me va, me va como aquel. Pues nada, resulta que una cara dura en Santiago de Compostela alquila para pasar un fin de semana un piso turístico. Y bueno, pues se llama así, ¿no? Piso turístico, piso de alquiler turístico, no sé. Va a pasar un fin de semana. Bueno, pues la tía cara dura, desde luego bajo el paraguas del gobierno, naturalmente, por si no, en España estas cosas no se hacían. Pues va la tía y le quiere sacar a la dueña 5.000 euros por marcharse. Pero le recuerdo que yo no sé si fue ayer o antes de ayer, porque es que de verdad esto es una saturación de noticias. Creo que, verdad que hablamos de otro cara dura, pero en Sevilla, así sí, a la propietaria que estaba enferma de Parkinson y lleva un año y medio intentando echar a otro cara dura, que además se dedica a alquilar las habitaciones de manera turística a los extranjeros, a los turistas que van a Sevilla. Claro, con la feria de Sevilla. O sea, esto es brutal, oiga. Sin permiso ni autorización del propietario. Ah, no, claro, pero que le roban la casa. Pero qué permiso ni qué... Claro, pero qué es lo que ocurre en estos casos. Esta persona, que no sé si se dedica a ello o no, o es una profesional o no, o es una ocupanó, lo que sabe es que hay una ley. Cuatro veces lo ha hecho. O sea, la cara dura de La Coruña ya había hecho lo mismo cuatro veces. Claro, y seguramente no le ha salido mal. No. Porque sabe que hay una ley que protege sobremanera a los, como parte más vulnerable, a los inquilinos, hasta el punto de que, con independencia de la situación de vulnerabilidad, a un propietario que tiene un inquilino, que tiene un ocupa, que tiene a alguien que le ha metido dentro de la casa, o sea, tiene que echarle en un procedimiento judicial, tiene que prepararse para tiempo y para dinero y para aguantar esa situación de vulnerabilidad, que no la protege el Estado. Y que tú lo que quieres es... No la protege el Estado. No, pero que tú lo que quieres es que la vivienda se vuelva a quedar libre para que la puedas alquilar o venderla o... No, o sea, a lo mejor es un negocio lo que el propietario dice. Dice, me sale mejor pagarle a este sinvergüenza 5.000 euros que meterme en juicio. Porque voy a contar dos años en echarle. Yo, en mi familia... Y en carne viva. Y en carne viva. Sin meterme en la chaqueta, pero no te voy a enseñar las muestras. Me temo, me temo. Hemos tenido que pagar, no 5.000, pero sí 1.600 euros para que un inquiocupa, o sea, una persona que tenía un contrato de alquiler que no pagaba en el último año... ¡Qué bárbaro! No había pagado. Y en la familia hemos tenido que pagar 1.600 euros para que se fuera. Y ha tenido que ir una de estas empresas de desocupación con un abogado y tal... ¿Quién desea? A cerrar un contrato... A llegar a un acuerdo con el delincuente. Un acuerdo con el, bueno, con el inquiocupa, que era una persona con la que habíamos tenido una relación más o menos normalizada, ¿no? Bueno, es que si es un inquilino que no paga no es un inquiocupa. Un inquiocupa es el que le da una patada a la puerta. Un inquiocupa. Ahora se llama un inquiocupa. No, un inquiocupa que es... Le han dado esa terminología. El inquilino que sabe que está en una posición mejor que lo ocupa... Y que no paga. Que no paga. Que no paga. Y al final, ¿qué tienes que hacer tú? Pagarle para que se vaya. Eso lo hemos hecho mi familia. Hemos echado a una familia, por cierto, una familia con un menor, que era una situación complicada, pagándoles para que se fueran. Porque ellos sabían que abusaban, además, de una situación de preferencia, que la ley se paraba, que era con un menor. Hay precedentes judiciales que tú conocerás mucho mejor que yo. Y que es muy difícil. No es lo mismo que no ocupa que entra forzando la puerta que una persona que ha firmado un contrato y no puede pagar, ¿no? Pero en el fondo, pues había ya dilatado la situación. No puede o no quiere. Que también existe esa situación. Bueno, no puede o no quiere. Bueno, en fin. Eso ya es dudoso. Pero a ti te afecta. Si tú pones el procedimiento judicial y tú tienes éxito, como debe ser por incumplimiento grave, al hecho de no cobrar la renta, y esa persona tiene una renta o tiene trabajo o tiene bienes o tiene un coste, etc., acaba pagando hasta las costas del juicio. La cuestión es cuando es una persona cuyos ingresos están por debajo del salario mínimo interprofesional, o que tiene una situación de vulnerabilidad que realmente no puede, la normativa le protege. Yo estoy de acuerdo en que le proteja la normativa. Lo que quiero es que lo pague el Estado, no que lo pague el propietario. Como propietario que tú alquilas a una persona en la que haces un acto de fe, porque tú no lo sabes, qué bienes tienes, si puedes, si no puedes, qué situación se va a empeorar con el COVID, con la pandemia, con no sé qué, la situación financiera, la subida de tipos. Hay que mirarlo. No tienen ni idea de todo esto y no lo sabes calcular. Tú pones en el régimen de alquiler una vivienda y te la alquilan. Y tú no haces un acto de fe. Tú no sabes si esa familia te va a pagar o no te va a pagar. Cuando no te paga, estás ya en un problema muy importante, que es que no te paga, sencillamente no te paga y abusa de esa situación. O tú entiendes que abusa. No se resuelve. O llamas a alguien tal o desahucias, no sabes desahuciar, tienes que acudir a abogados, te cuesta. Tú lo que quieres es recuperar. Si tú tienes que soportarlo y no puedes, al final, pues mire, yo no me importa que hagan una labor social, pero que la pague el Estado. Es decir, que seguramente el propietario, que a lo mejor no es un fondo. Díselo ahora el Estado. Claro, pero no es un fondo de inversión. Díselo. Seguramente que es un pequeño ahorrador, en la mayoría de los casos, que ha ahorrado para tener un piso y para tener una jubilación un poco más digna para que todos lo vayan a estudiar. Díselo al Estado ahora. El Estado ahora está en otra jugada. Ya, 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 pero es que es así. Está salvando su propio trasero el presidente del gobierno y el de toda su familia. La gran familia. No, la familia y uno más. Más asuntos. Tengan cuidado si van a alquilar un piso turístico porque les puede pasar lo mismo que les venimos contando ya toda la semana. Una en La Coruña y otra en Sevilla. Eso es tremendamente flagrante. O sea, una señora con Parkinson enferma un año y medio intentando desalojar a esta ocupa que además se dedica a alquilarle sus viviendas. Y el gobierno sin decir ni mu. O sea... La vulnerable es la propietaria. Naturalmente, naturalmente. Pero naturalmente. Es que es una cosa verdaderamente tremendo. Bueno, detenido el gerente de un local de retiros espirituales por vender sustancias psicotrópicas. No hay mucho que decir sobre este asunto, pero ayer hablábamos de los maestros de estos retiros espirituales que no me pregunten por qué o de qué manera. Pues si al final siempre entre la afición a las sustancias psicotrópicas y a tener un harén de señoras que en el nombre de no me pregunten qué, que es un maestro o yo qué sé, pues al final terminan pues teniendo un... No sé, un equipo de esclavas. Es que suele pasar, ¿no? Tengan cuidado con estos retiros espirituales. Tengan cuidado con los maestros. Se aprovechan de la confianza. Y luego hay que ver a las personas a las que les están vendiendo que ya tienen una situación de vulnerabilidad por la situación en la que se encuentran ahí y que a lo mejor encima son personas que tienen problemas psicológicos o menores, sobre todo, a saber. Me parece que es un agravante. Lo retomamos ahora mismo porque vamos a iniciar el último tramo del programa, pero antes les voy a hablar del colesterol porque es importantísimo saber cómo mantenerlo a raya. ¿Sabes que el intestino aloja a una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Bueno, pues es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Sin violín y megaflora es un complemento a base de insulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar, fíjense, la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nerviosos e inmunitario y también ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Sin Violín y Megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural o directamente en la web www.parafarmaciasmundonatural.es o también llamando al teléfono 91446 000 Sin Violín y Megaflora de Mundo Natural. Volvemos enseguida. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban. Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Le cuesta mantener la pintura de su coche sin arañazos? Un descuido con el carro de la compra o al meter la llave puede salirnos muy caro. Le presentamos Platinum 20 Seconds. El reparaarañazos profesional que hace su trabajo en tan solo unos segundos. Todo lo que necesitan para que su coche quede como nuevo es su esponja especial y la maravillosa pasta Platinum. Con esto solo tiene que frotar el arañazo y en menos de 20 segundos los rasguños que haya sufrido en esa zona desaparecen completamente, dejando el coche como nuevo. Es realmente fantástico. Les garantizamos que no hay ningún producto en el mundo que pueda hacerle competencia a Platinum 20 Seconds. Estoy seguro de que se están preguntando cómo funciona. Un coche se pinta poniendo diferentes capas de pintura que están separadas por muy poca distancia. Cuando le aplicamos Platinum 20 Seconds con su esponja especial, las partículas de las diferentes capas se esparcen y la pasta especial las vuelve a unir sin que se pierda el color original mientras pulimos con la esponja. La pintura queda homogénea de nuevo y el arañazo desaparecerá. Y como mucho, en 20 segundos de tiempo, el arañazo habrá desaparecido y su coche quedará como nuevo. Con Platinum 20 Seconds conseguirá eliminar todos los arañazos de su coche en un tiempo récord. Recibirá su Platinum 20 Seconds con una cantidad suficiente como para arreglar más de 100 arañazos en el coche o en la moto que funciona en cualquier tipo de pintura y color. Con su pedido también recibirá la esponja especial que le garantizará los mejores resultados. Todo esto por el inigualable precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Todas las personas que realicen su pedido en los próximos 5 minutos recibirán un segundo set de Platinum 20 Seconds completamente gratis. Dese prisa en hacer su llamada porque esta oferta es exclusiva para la televisión. No pierda más tiempo y llame ya. ¡Gracias! 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 Todos la gente son una gentuza de padre y muy señor mío! ¡Para que se juntan expectativas que uno tiene cuando va a ese tipo de convocatorias que son sexo, drogas, alcohol! Recordemos lo que le ocurrió a Nacho Vidal que por cierto fue absuelto de eso. Ay lo de Nacho Vidal aquello del sapo famoso. pero no es porque te creen, es que uno tiene unas expectativas cuando va a ir ahí que van a superar las experiencias que uno tiene de todo tipo de amigos, sexuales de pareja, no lo sé expectativas que uno cree son retiros porque es de depravación pero supera y ¿qué ocurrió? oye, murió el tío allí con esto, con el sapo ese de la droga fue suelto Nacho Vidal porque había una voluntariedad, todos somos adultos y sabemos dónde vamos, pero bueno, cuidado con las expectativas que uno se crea cuando va a ciertas cosas tenemos que olvidarnos de los eufemismos como por vender psicotrópicos, que parece que estuviera vendiendo alguna medicina, por vender drogas es un narcotraficante que lo que vendiera drogas, y es un delito contra la salud pública de los que destruyen a las personas porque le generan un hábito, acaban con su salud y con su vida es un tema muy grave me parece que es muy grave pues muy interesante, desde luego la semántica es una fuente de conflicto, solemos decir pero desde luego magnifica la matización del abogado Alberto Martín sin duda investigados dos guardias civiles por la muerte de un presunto narco en el choque de dos lanchas brutal, ¿eh? ¿Cómo estás Sergio Cebolla? Buenas noches Erick Encinas, perdón Erick ¿Cómo estás Erick? No te preocupes María José Buenas noches Te confundía con otro buen compañero No te preocupes Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Esto qué es? Sí, resulta curioso ¿no? Que hace poco teníamos noticias ¿no? De un guardia civil brutalmente asesinado por los narcos ¿no? Y ahora lo que vemos es un caso contrario en todo caso de una familia que de un narcotraficante que denuncia a un grupo de guardias civiles por un presunto homicidio imprudente tras unos hechos que hay que remontar a enero en los que una lancha de la guardia civil tuvo que tuvo que avasallar tuvo que confrontar a una narcolancha que estaba compuesta por cuatro individuos que estaban intentando supuestamente a la fuga ante una intervención de la guardia civil que ocurrió en Sanlúcar de Barrameda concretamente en la desembocadura de Guadalquivir ¿no? y es algo que está ocurriendo más a menudo de lo normal de hecho los sindicatos policiales y lo venís explicando aquí en varios programas están alertando de ese aumento del narcotráfico ¿no? que se está convirtiendo en un problema muy serio en España y que faltan medios y efectivos ¿no? y en este caso en este momento pues están investigando a este grupo de guardias civiles y la fiscalía ha pedido que no se les cite de momento a comparecer porque ni siquiera se dispone del informe pericial que han hecho los técnicos sobre ese choque porque tampoco se tiene esa información del todo por lo tanto hasta que no se tengan esas conclusiones lo que ha pedido la fiscalía es que no no se fita a esos guardias civiles que de momento están investigados y también han acudido a los sindicatos ¿no? en esta situación lógicamente entonces en este panorama murió el narcotraficante y los otros tres pues fueron detenidos ¿no? en esta actuación policial los hechos se remontan vamos a recordarlo Erick concretamente al pasado 31 de enero correcto y el juicio bueno la comparecencia de estos guardias civiles está prevista para mayo así es es bárbaro la verdad muchísimas gracias querido Erick Encinas por estar con nosotros en este tu programa gracias un abrazo gracias es tremendo fíjense parece ser que la embarcación de la guardia civil río Águeda se aproximó a la narcolancha que se encontraba al pairo y cargada de bidones de gasolina en la zona de la desembocadura del Guadalquivir y acabó colisionando contra ellas tras una supuesta maniobra de huida voy a volver a leer esto estas cuatro palabras y acabó colisionando contra ella remarco tras una supuesta maniobra de huida a borde de la embarcación iban cuatro hombres siendo tres de ellos detenidos como bien nos ha contado Erick Encinas mientras que el cuarto tras la colisión fue trasladado con heridas de gravedad hasta el hospital donde finalmente falleció bueno esto claro es la contra la otra cara de la moneda de los de los arrollados en Barbate dos guardias civiles los que iban en la lancha flotador en la lancha flotador del patito y tiene y tiene es la otra cara de la moneda de lo que ocurre en Barbate en Algeciras en esa zona de Cádiz y Huelva donde el narcotráfico se ha convertido en una forma de vida allí la gente no parte del trabajo es esto o sea que el estado tiene que saber la administración y los ciudadanos y nosotros mismos tenemos que saber que una buena parte del trabajo que se encuentra allí entendiendo por trabajo economía sumergida narcotráfico en fin es esto o sea es la droga y es lo que viene de Portugal y de Marruecos o sea porque ahora mismo las narcolanchas no están no están permitidas en España hubo un tiempo que si se podía navegar con ese tipo de embarcaciones pero de un tipo a esta parte no se puede los astilleros de esas narcolanchas están en Portugal pero trafican se mueven por toda la zona del Estrecho Huelva y Algeciras lo que es Cádiz y Huelva desde Portugal y desde Marruecos o sea no acceden a España a través de Marruecos y de Portugal ahí el gobierno de España la administración debería intentar disponer una zona especial de emergencia en esa zona del Estrecho lo que es el campo de Gibraltar la línea Algeciras etcétera para el acceso de ese tipo de embarcaciones que proceden de fuera de nuestras fronteras o sea habría que intentar tender a una protección especial de esa zona que no solamente lo puede hacer la Guardia Civil porque no tiene ni medios ni recursos ni se le dotan o incluso cuando se pide que haya efectivos pues mucha gente renuncia muchos efectivos de la Guardia Civil renuncian a estar ahí porque saben que les puede costar la vida o las familias no quieren que estén ahí se genera una situación de estrés esa zona es una zona que es de obligado cumplimiento que se declare de especial protección y ahí a lo mejor pues tiene que entrar en efectividad pues la Armada Española con otro tipo de patrulleras y de elementos activos que cuando haya una penetración por parte de fuera de las aguas territoriales españolas puedan emprender una acción que neutralice esas embarcaciones lo que no puede estar no puede estar la Guardia Civil no puede estar no podemos hacer tampoco política general de todo porque es imposible decir que es lo que ocurre aquí había unas personas que estaban cometiendo una actividad delictiva no lo podemos olvidar y había otros que eran funcionarios de la Guardia Civil que estaban intentando evitar el delito claro por eso yo subrayaba que estaban haciendo una maniobra de riesgo para ellos de riesgo de riesgo para ellos pero es que además ha subrayado otra cosa muy importante y es que estaban en una situación de huida parece ser que estaban en una situación de huida quiere decir la colisión estableció un resultado de que tres personas fueron detenidas y una persona sufrió heridas que luego fue al hospital y en final murió debía saber esta persona que la situación de delincuente de la situación de narcotráfico que estaba llevando a cabo encontrarse con la Guardia Civil y huir puede conllevar un riesgo vital y no me parece que sea una situación imprudente por parte de la Guardia Civil porque si no lo diría y de hecho la Fiscalía ha recurrido la citación de los agentes hasta que se incorpore el informe pericial y ya verás lo seguiremos María José pero ya verás como este asunto previsiblemente termina archivándose sin ningún tipo de juicio para las Guardias Civiles porque esto es una situación desgraciada en la que la responsabilidad corresponde fundamentalmente a la víctima que ha sufrido el prejuicio y no las Guardias Civiles que estaban imponiendo en riesgo su vida con una colisión que seguramente no querían para intentar evitar que se produjera una situación delictiva que es su obligación seguramente les hubiéramos criticado más si se hubieran quedado en el cuartel y no se hubieran movido y entonces por lo tanto no me parece que tengan que estar sentados en un banquillo sin perjuicio de que lo que has dicho es cierto totalmente cierto vamos es muy redonda además el análisis bueno detenido un hombre tras hacerse pasar por policía y ponerse a cachear a menores bueno se lo voy a contar en dos patadas y me permiten utilizar esa expresión que es rápido en 0,0 parece que el individuo se sube se hace pasar por policía y se pone a cachear que digo yo que con qué motivo razón verdad la policía se pone a cachear a menores bueno da igual el caso es que el tipo lo hizo finalmente se baja del autobús se llama a la policía realmente bueno cuál es la película de todo esto primero que hay en la cabeza de este individuo verdad que se pone a toquetear a menores el muy cerdo pero ahí voy más allá voy a echar más leña al fuego y es que este individuo ya había cometido una agresión sexual también a un autobús pero naturalmente el tipo estaba de rositas y esto es pecata minuta para lo que contamos verdad efectivamente María José cuántas veces lo digo que este tipo de actuaciones nunca son aisladas que cuando se investiga este tipo de personas casi siempre se trata de un modus vivendi de un modus operandi como la ocupa de la coruña cinco ocupaciones más la gente que no haya denunciado es cierto esto es seguro tú fíjate primero hacerse pasar por policía es decir el engaño el disfraz y luego el abur porque seguramente utilizaría pues alguna insignia o algo así como para hacer pensar que era policía más luego la situación de vulnerabilidad eso es un hecho muy grave es decir cómo puede hacer que un menor piense que yo soy una autoridad que yo lo que voy a hacer es algo por su bien etcétera etcétera pues me voy a pasar por policía con un uniforme falso o con una insignia falsa o con algo así me atraigo la confianza del menor que por lo tanto la engaño y esa persona que es vulnerable al final aprovecho para los tocamientos seguro que esto lo ha hecho decenas de veces aunque solamente hay una gestión previa tú sabes que hay un real decreto que es el 1484 de 1987 que exige que los los agentes de la autoridad la policía la guardia civil tenga que presentar su acreditación y eso si no lo hace en el momento y claro con un menor es todavía mucho más mucho más lacerante porque a lo mejor no lo tienen ni siquiera que hacer o sea no te puede cachar a un menor no se lo puede cachar es un tema muy delicado ahí están ya otro tipo de delitos que son agresión sexual o ir a otro tipo de otro tipo de delito que está en otro ámbito y yo creo que esa es la gravedad del asunto en este caso estamos en una situación que no es solamente luego tiene el agravante incluso de la suplantación de la autoridad porque se hace pasar por policía tiene que hacer tiene que hacer ver que él es tiene que si exhibe algún tipo de documentación pues ese documentación es falsificación de documento público o sea que está en otra situación si va con un informe es suplantación de la personalidad o sea tiene un montón de agravantes gravísimos aparte del delito sexual pero es que son delitos no es una falta no es propiamente decir lo que hace cuando tú te haces pasar por funcionario yo no soy jurista soy periodista pero ya el conocimiento que uno tiene cada uno de esos es un delito distinto y eso yo tú sabes más que yo de eso y depende de las que tuvieran los menores puede tener un problema muy gordo y así debe ser este tipo de conductas deben ser muy castigadas porque da la sensación de que pueden tener mucha impunidad en la facilidad con la que algunas personas pueden acceder a la intimidad de los menores y me parece que es una situación muy grave y además habrá que investigar dónde está dónde vive dónde trabaja qué ha pasado con anterioridad darle una publicidad porque seguro que saldrán más personas o más menores que van a denunciar que han sufrido eso es lo que le pasó al pequeño Nicolás cuando llevaba la bocina de Luminosa y llevaba ahí documentación y tal pues le pasó eso que da oye lo que se le imputaba era suplantación de personalidad de autoridad pública fraude tal o sea una serie de delitos el disfraz es un delito no el disfraz en sí mismo no es un delito pero si es en ese caso es un agravante cuando es hombre si vas con toga y te vas a pasar por el magistrado o por policía pues evidentemente pero cuando es un instrumento para cometer un delito es un agravante es un agravante yo entiendo es un agravante no puedes ir con uniforme de policía o de guardia civil disfraz para crear engaño bastante quiere decir que nos es exigible un autocuidado por ejemplo que viene una persona por la calle con un traje de magistrado no nos podemos pensar que es un juez oiga usted tiene que tener un poquito de sentido común cuando eso pasa mucho en las estafas en las que cualquier persona de manera burda solicita que le des datos y se lo das oiga usted también tiene que tomar un poquito de precaución el autocuidado es la primera exigencia de cualquier ciudadano de cualquier ser humano en la seguridad jurídica luego ya si podemos pedir reproches pero hay veces que decimos oiga que cualquiera se hubiera dado cuenta de que esto era un engaño por ejemplo pasa mucho en el tema de las estafas del amor cuando dice que te aparentas una gran solvencia eres una persona que encandila a una mujer a un hombre para que se enamore y de repente empiezas a pedir dinero porque tienes problemas y más dinero y 20.000 y 15.000 todos tenemos un poquito ¿cómo les llaman? porque tú has traído aquí delitos como eran timos del amor o del engaño sí el fraude del amor el timo del amor o el delito claro todo el mundo todo el mundo se da cuenta menos tú menos el interesado también a ti te es exigible un nivel de diligencia y de cuidado y de autoprotección pero dices oye ya eres mayor o sea nosotros hemos contado cada asunto aquí de la estafa del amor que realmente es decir un poquito más de autoestima propia por Dios bendito no puedes ponerte señora mía en manos de esta gentuza a la gente le hace falta varias cosas que los abusadores de esta situación lo llevan a cabo y saben manejar esas claves esos clichés o esos interruptores psicológicos que son dinero amor cariño sexo tal y la gente sabe manejar eso cuando hay gente que le falta esto lo buscan otros ámbitos mucha tontuna también hay mucha información en los medios de comunicación y mucha tontuna claro no podemos decir que es que me ha pillado desprevenido entonces es exigible a la gente no siempre podemos echar la culpa al otro ni al del datáforo ni al del banco ni al demás es verdad que hay personas que abusan y te piden dinero y dinero hasta que dices bueno hasta que ha llegado pero cuando ha llegado a lo mejor te has arruinado y hemos conocido mil casos bien es verdad que el que comete un delito comete un delito pero a ti también te es exigible un deber de cuidado y de diligencia mínima para proteger tu vida tu salud y tu patrimonio vamos a hacer un especial me acabas de dar la idea de mayor quiero ser como él dirigencia dirigencia un especial José Luis Barceló sobre el tema de las estafas del amor me acabas de dar la idea pero tú lo has traído muchas veces eso no es la primera vez no para un especial y si si ya saben que nosotros hacemos especiales muy potentes verdad bueno pues ese va a ser de toma pan y moja testigo sorpresa amigos en el juicio de Daniel Sancho insisto creíamos Barceló que era una serpiente de verano cuando aparece este caso vamos a cumplir un añito vamos a ver la aportación nueva es que el testigo creo que es la testiga dice que discutieron porque no quiso devolverle la plata a Edwin esta nueva testigo en el juicio aporta un dato importante habían discutido tanto Sancho como Arrieta porque el español no le quería devolver los más de 215 mil euritos que la víctima le había prestado presuntamente para sus negocios este nuevo dato el posible móvil del crimen según la familia de Edwin salió a relucir horas después de la desaparición del colombiano entonces la testigo amiga de Edwin llamó a un familiar de la víctima y esta es la conversación a la que ha tenido acceso ok diario se trata de el testimonio de esta amiga de Edwin que se acaba de aportar al juicio contra Daniel Sancho en el que revela un posible móvil tras la muerte del cirujano se ve respaldado por una segunda conversación con otra amiga de Edwin señores míos estamos en el momento en fin que esto es un cúmulo de despropósitos desde el principio lo he dicho ya en muchas intervenciones desde el primer día en relación a la defensa de Daniel Sancho dicho ello con el mayor de los respetos hacia los compañeros que intervienen con cuya estrategia me muestro absolutamente en desacuerdo no solamente no dan una además no solamente por haberlo puesto todo desde el principio y expuesto en los medios sino también por no haber trabajado la situación y la posibilidad de conformidad cuando era obvio que lo que han hecho es enfrentarse con la familia enfrentarse con el país con el estado con la fiscalía con la policía con todo el mundo error y este ahora estamos en la fase final que es la prueba de la defensa entonces si aparece esta testiga como tú dices en la que dice que efectivamente se discutió por eso esto viene a cargar más todavía la culpa sobre él y no al contrario porque lo que se pretende es dar una explicación de la discusión pero lo que están haciendo es estableciendo el móvil del asesinato sin duda es decir que esto no ayuda porque si decíamos que era un accidente es diferente a decir que hay mucho dinero que no te lo devuelvo que tenemos una bronca muy gorda que son 200.000 y lo que estás haciendo es estableciendo el móvil del asesinato porque si fuera un accidente no necesitas descuartizar a nadie ni hacerlo desaparecer ni decir a la familia oye que no lo encuentro y mentir a la policía de manera que esto es un tímulo y ese a denunciar porque tenemos que recordar que fue a denunciar a la comisaría cuando sabía que efectivamente se haya producido una muerte un descuartizamiento es decir creo que cuando se produce una muerte accidental lo correcto es ponerlo en conocimiento de las autoridades parece razonable atenuante es decir ha pasado esto lo siento ha sido sin querer lo siento me arrepiento lo siento etc tienes todos los atenuantes del mundo que luego podían no haberte pillado y no descuartizar como un vulgar asesino y ocultar el cadáver que son un cúmulo de agravantes y falta el torso no yo conozco a los abogados de las dos partes pero de antes de entrar en la actuación ya no les he podido preguntar lógicamente porque no puedes hacerlo pero los conozco uno de ellos y no voy a decir cuál es amigo además y otro es directo de un familiar amigo también con el que tengo mucha relación y he tenido acceso a la información hasta un cierto punto pero ya no puedo contar más porque tampoco me cuentan ellos yo ya no puedo hablar con ellos de este asunto no, pero bueno hasta lo que cuentan ahí es lo que yo puedo pero a ver acerca de la deuda esa deuda ahora mismo no está demostrada pero si hay varios testigos que dicen que esa deuda había y luego había otras cuestiones que eran sentimentales digamos amorosas o sexuales había otros móviles ahí también pues seguramente de celos de otro tipo o sea aparte de los económicos hay otros pero eso no como dice muy bien el compañero de mesa eso no eso no justifica ninguna muerte ningún asesinato ni ningún ensayamiento ni con el cuerpo ni nada habría que haberlo puesto en conocimiento pero si dicho eso por lo que yo previamente había tenido conocimiento por las dos partes que están acusando defendiendo las dos partes digamos jurídicas si te puedo decir María José que hay una una distancia enorme entre lo que es la justicia española y la europea a lo que es la tailandesa hay un defecto importante también en la parte de la investigación pericial policial de detención etcétera una serie de efectos que a mí me llevan a pensar que el acusado puede salir beneficiado de esos de esos efectos y yo creo que tarde o temprano se va a producir estamos en un juicio inminente que se producirá tarde o temprano pero ahí finalmente tendrá que haber un acuerdo porque ahí se está jugando la vida y le pueden condenar a muerte y esa y esa y esa y esa condena a muerte bueno lo veremos porque eso llegará los plazos los plazos los plazos vencen acuerdo no hay porque ya se está produciendo el juicio y si hubiera acuerdo se hubiera establecido una conformidad es distinto que España conozco pero no es tan distinto no es tan distinto el procedimiento es un procedimiento de contradicción en el que una de las partes es la acusación que la ejerce el Estado más además un abogado que ninguno de los abogados españoles ejerce ni acusación ni defensa que lo sepamos no se puede ni sentar en estrados ni hablar ni decidir absolutamente nada están un poco ahí haciendo de puente con el abogado de allí y con el abogado quiere decir ni Marcos ni Ospina ninguno de los dos vale es decir están en como quien dice en el público yo he estado en juicios en otros países tengo que habilitarme y tengo que intervenir a través de otro abogado eso es lo primero allí la acusación pública igual que aquí la ejerce la Fiscalía y la Fiscalía se apoya allí igual que aquí en las autoridades policiales y hay un informe policial que es una investigación que ha sido además bastante rigurosa es verdad lo veremos lo veremos lo veremos más que aquí muchas más que aquí muchas seguramente más que aquí muchas más que aquí muchas a cualquiera nos podrían detener además se lo han currado una barbaridad rigurosa porque saben que están en el foco están en el foco está en la investigación que no ha sido rigurosa yo pienso yo pienso que ha sido mucho más rigurosa de lo que se pretende echarle abajo pero vamos a ver yo creo que perdemos el norte es decir que si firmó que si tenía abogado que si no pero si él no ha negado la muerte él ocultó el cuerpo lo que están lo que están entredicho lo que están entredicho es el móvil ¿por qué lo hizo? pero tampoco eso es importante porque el móvil no lo sabemos tampoco no es relevante es decir bueno no es lo mismo un homicidio que un asesinato no 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 es que eso no es el móvil eso es lo del tiro del tío por la espalda de las caleras no pero eso no es el móvil el móvil es el motivo ¿vale? entonces fuera el móvil que fuera si lo mató voluntariamente lo que mantiene Sancho es que fue sin querer es decir fue un accidente y todo eso podría tener algún futuro si los hechos posteriores que no lo han sido y los hechos anteriores lo de la preparación y la compra de los utensilios etcétera hubieran ido digamos en la misma línea de forma encadenada pero es que es al contrario los hechos anteriores son como en el crimen de Píoz que yo preparo las bolsas preparo los cuchillos preparo la impunidad y los hechos posteriores yo los descuartizo yo los meto en bolsas y los hago desaparecer y luego ya la parte central que es la que no sabemos lo que pasó allí pero no lo podemos imaginar ah es que fue sin querer porque es que tuvimos una pelea y se dio un golpe con la cabeza y se murió ya ya y lo de la bolsa y lo del no cuadra y es un auténtico error conozco y además he leído bien el informe policial le puedes poner mil pegas como se las ponemos aquí aquí los abogados defensores ponemos mil pegas a los atestados a los informes periciales a las conclusiones policiales pero los jueces entienden que las autoridades son funcionarios y son profesionales son imparciales son objetivos son independientes se podrían equivocar o no pero no es como tú tú eres una parte y como parte te defiendes y dices lo que te conviene pero lógicamente la policía técnicamente no tiene ningún interés ni en un lado ni en otro porque son funcionarios y no parece que haya habido ninguna situación de corrupción están llegando a la fase final del juicio con lo cual la situación del acuerdo siempre es posible pero es prácticamente imposible igual que aquí también se puede hacer hasta el momento de la sentencia puede haber una conformidad con la acusación pero para haber una conformidad tiene que haber discreción y tiene que haber empatía eso en Tailandia tú sabes que no puede ocurrir no solamente puede sino que debía ocurrir lo que no puede es la familia estableciendo a través de sus asesores los whatsapps las pesquisas policiales la investigación la detención no ha sido Tailandia quien ha puesto los whatsapps en los medios de comunicación bueno pero eso no ha sido no 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 es que han sido los que han llevado y han dirigido esto han sido los que han puesto el foco constantemente en todas las situaciones y los que han procurado un enfrentamiento innecesario con una familia de personas que se llevaban bien porque las familias tenían una buena conexión y podían haber dicho bueno ha sido una situación desgraciada todos vamos a salir perdiendo una persona ha fallecido yo tengo a mi hijo en la cárcel vamos a hablar con discreción y vamos a ver lo que hay que hacer para que sea lo menos malo para todos yo no creo que Daniel Sancho pase los últimos días de su vida a la cárcel en Tailandia es que la cadena perpetua no es así ni allí ni aquí tampoco bueno la cadena perpetua nunca ni la cadena perpetua hay pena de muerte existe pena de muerte sí sí pero yo creo que no le van a condenar a muerte no no seguramente no le van a condenar a pena de muerte y además podría ser conmutada pero pero le quedan unos cuantos años bueno yo tenía para finalizar un testigo que les quería yo contar una historia sobre una sombra reminiscente que aparece bueno es que hay testigos y no unos sino varios que lo ven concretamente en unos grandes almacenes del centro de Sevilla pero nos hemos quedado sin tiempo y tendrán que esperar hasta la próxima semana porque mañana tenemos nuestro programa especial por cierto mañana hablaremos sobre criminalidad y enfermedad mental ojo muy interesante el programa no se lo pierdan muchísimas gracias al abogado Alberto Martín gracias por estar aquí María José qué alegría me ha encantado discutir y conversar con el compañero periodista fantástico José Luis Barceló periodista María José muchas gracias una gran alegría recibirte te quiero con mayor frecuencia sí venga vamos a cumplir por favor muy bien muy bien muy bien genial te lo ruego bueno señores vivimos en unos días en los que bueno pues tenemos que atender muchas cosas verdad que si los niños que si la compra que si el trabajo que si para arriba que si para abajo los deberes las labores caseras bueno muchas tareas que no pueden estresar nos pueden estresar incluso en la situación actual ojo afectará el sueño por eso te presentamos Cal Plus de Mundo Natural un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano L-treonina y sustancia activa como L-teanina una combinación que Cal Plus complementa con nutrientes como la nocitinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y también de la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio la fatiga y mejora el estado de ánimo relájate y encuentra Cal Plus en tu tienda habitual también en parafarmacias Mundo Natural puedes adquirirlo directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446 0000 Muy buenas noches a todos hasta mañana ¡Gracias!